Música ¿Qué quieres que piense? De acuerdo, vete, no me apetece a mi desnizar Yo diría que te ataría a llorar Dime dónde, dime tú dónde estabas ahí Dime dónde estabas, dónde Estabas ahí, quiero saber dónde estabas I'm not psycho, I'm not jealous of you I just need to know, you feel yourself the same vibrations We are drifting away, or are you deaf and dumb? I can't believe it, I put, who is wrong to be me Your friend was wrong, they wrote the song Yet I'm hopeless, get me out of this mess I'm happy to find myself a demon of death Los ceros son una febrita Oh, 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 oh Y tú no llamas, paranoico, no me entiendes Si el pensamiento me tendrás inventar la cosa como el vaso No me extrañarías que entre el psiquiatra y tú aún hubieran un lío ¡Un lío! 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 ¡Un lío!